Música Borás, una película francesa anunciada como una de las más enfermas y sangrientas de los últimos años. ¿En verdad es esto? ¿En verdad es una película que te hace sentir náuseas mientras la ves? ¿En verdad es un festín de sangre y carne humana? Quédense aquí porque lo vamos a averiguar. Número 1. La historia. La historia versa sobre una joven que acaba de entrar a la universidad, específicamente a la carrera de veterinaria. Pero esta mujer tiene la particularidad de ser vegana, no consume nada de origen animal. Y la problemática de la película inicia cuando a esta mujer, entre la iniciación de su carrera y las novatadas, la obligan a comer carne. Y poco a poco descubre el gusto o la necesidad que tiene por este alimento, más la cercanía que tiene con la carne viva a los animales, que se empieza a convertir en una obsesión. La cual puede que no se detenga solo con la carne de animal. Sobre la historia puedo decir dos cosas. Una, que no es la gran cosa. De hecho la historia por su simpleza, más que una historia es una situación, la que les acabo de contar ahorita. Pero fuera de eso, la línea temática en cuanto a la complejidad de la historia, no se desarrolla casi para nada. Aunque no crean que esto es sinónimo de mediocridad. Lo interesante y el fuerte de la película viene en el punto que diré a continuación. Número 2. La demencia. Si de algo puede presumir voraz, es de su locura, de su histeria y su desesperación. Nos envuelve muy bien en un ambiente opresivo, demencial, eufórico. Propio de descubrir la universidad en un ambiente de fiesta, droga, sin sexo explícito. Más pequeños dotes de miedo los cuales te harán decir, maldita sea, ¿en dónde me fui a meter? Y eso hace que la película valga mucho la pena. Y a esto añadanle sangre, violencia explícita, sexo explícito y la necesidad de consumir carne. Y uf, 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 qué combinación. El problema aquí es que, aunque la gran mayoría se maneja muy bien, ciertas partes me parecieron que se alargaron de más. Sentí algo como de, oh Dios mío, violencia, demencia, sangre. Pero ya pasen a la siguiente escena, ¿no? Esto a mi gusto la hizo innecesariamente lenta. Y le resta peso al efectivo sentimiento de demencia y locura que le provoca todo lo demás. Aún así, cuando te tienen que perturbar, lo hacen y lo hacen muy bien. Número 3. Efectos y actuaciones. De manera general, ambas cosas me parecieron buenas. Tal vez un poquito más que buenas. Lo que sí me pareció cabrón fue el maquillaje. Sencillo pero efectivo. ¿Te crees que a las personas a las cuales les faltan partes del cuerpo? De verdad les faltan partes del cuerpo. Y eso en impacto visual y en la sensación que te causa es muy, muy cabrona. Número 4. ¿En verdad está brutal? Destaqué que su mayor mérito era sumergirnos en el ambiente de locura, demencia y desesperación. Y ya dije que lo hace bien. Pero para nada es todo lo que nos había vendido la publicidad. Eso que decían de, no mames wey, es una película súper brutal cabrón, deja corta a las demás. No, para nada. Es buena, ya lo dije. Pero hay películas mucho más enfermas, mucho más efectivas para perturbar tu alma y para hacerte sentir un pánico nauseabundo. Esta película logra bien su objetivo, perturbarte, pero no es para nada la octava maravilla o el santo grial que nos habían ofrecido. Así que, obviamente la recomiendo, la catalogo con una película digna de su género, pero para nada es la joya de la corona que la publicidad nos vendió. Aún así, repito, véanla, recomendable por la demencia, por la locura, por la sangre y por un buen trabajo fílmico. Me agradó. Cosa en verdad rara porque a mí no me gustan mucho las películas gore y me gustan las películas con una narrativa desarrollada, con una historia compleja. Cosa que esta no tiene. Pero, le doy su estrellita de aprobación porque logra su objetivo, hacernos sentir mal. Y hasta aquí, señores míos, la nueva reseña de Lalo. Vean la película, júzguenla y díganme qué les pareció aquí abajo en la caja de comentarios. Igual si les gustó esta reseña, díganmelo y den un hermoso pulgar arriba. Acá abajo hay un botón que dice suscribirse y si le dan ahí se hacen más guapos, garantizado. Y también estoy a punto de abrir la página de Facebook de este hermoso canal para que estemos más en contacto. Quédense al pendiente porque pronto les daré toda la información para ello. Y como siempre, muchas gracias por verme, muchas gracias por escucharme y nos vemos pronto en una nueva reseña. Cuídense. 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 Gracias.